Probablemente seas un recién graduado de la universidad y eso te está llevando a preguntarte, bueno, ¿qué tipo de trabajos y cuánto se puede llegar a ganar como recién graduado aquí en la ciudad del Paso, Texas? En mis años en la universidad siempre había gente que me decía que aplicaran ciertos lugares porque ahí es donde hay más trabajo, al menos aquí en el Paso, Texas. Esos lugares venían siendo ya sean fábricas, la compañía de agua y luz y hasta en departamentos por parte de la ciudad del Paso. Pero la gran pregunta es, ¿cuánto es que estos trabajos pueden llegar a pagar? Hola, ¿ya tienes un creador de contenido para tomar fotos o videos profesionales de tus eventos en tu negocio o tus eventos personales? Uy, te hice dudar, ¿no? El equipo de All Events Donovan ha estado trabajando con las compañías e instituciones más grandes dentro de esta ciudad, ya siendo Sharon Williams y la Universidad de Texas aquí en el Paso, o mejor conocida como Utah. Igual hemos trabajado en eventos más personales como pueden llegar a ser los baby showers, sweet 16s y, no olvidemos, sus favoritas, las fotos de graduación. Síguenos en Instagram no solamente para que puedas ver los trabajos que hemos completado, pero igual para que llegues a reservar tu fecha. Muchas gracias y nos vemos hasta entonces. Por parte de la ciudad hay trabajos como abogado en ciertas cortes, igual hay trabajos como supervisor en departamentos de la salud pública, e igual hoy en día hay una posición como administrador de campo. Que en resumen, la ciudad te puede llegar a pagar desde 48 mil dólares al año a 135 mil. Luego de aquí tenemos lo que son los trabajos por parte de las compañías de agua o luz aquí en la ciudad. Igual hay una posición para ser el asistente del manejador, cual tiene los derechos para utilizar ya sea el campo o los derechos de la agua. Que eso se escucha muy sofisticado. Y luego hay otra posición que está bien loca, que no sé nada de lo que esto se trate, pero el nombre de ella es ayudante, A-P-P-R, P-R-O-T y control. Hay quien sabe qué es lo que vas a tener el control de, pero en resumen, la compañía de agua o luz te puede llegar a pagar desde 38 mil dólares al año a 58. Y nuestro tercer ejemplo, ¿cuáles son las fábricas? Aquí en la ciudad de El Paso hay bastantes, tenemos una gran variedad de ellas. No tenemos una gran cantidad como hace años, pero tenemos una buena cantidad como para que la gente de aquí trabaje. Puedes llegar a trabajar como un simple trabajador de bodega, puedes llegar a ser el manejador de una bodega, y hasta puedes llegar a ser, como aquí me lo dice, un cocinero. En otras palabras, si es que tú eres una persona que está estudiando ya sea artes culinarias en el Paso Community College, pues puedes llegar a trabajar en algo como esto. Y claro, ahí te van a estar pagando muy bien recién empezando. Estas fábricas te pueden empezar a pagar desde 41 mil dólares y ya con experiencia, al final, puedes llegar a estar ganando 58 mil dólares al año. Después de que les haya contado todo esto, lo más probable es que tú pienses que es poco. Y no te preocupes, no eres el único. El 70% de los graduados, al menos por parte de la universidad aquí en El Paso, Texas, UTEP, el 70% de esos graduados, todos y cada uno de ellos, se han ido de esta ciudad. Y esto está respaldado por la anterior presidenta de la universidad, Diana Natalicio, cual ella decía estar consciente de este porcentaje y de que todos los estudiantes estaban yendo de su ciudad, pero que la culpa no era de ellos, ya que al menos en aquel entonces y hasta hoy en día, no hay oportunidades para ellos. Entonces, no es que ellos se quieran ir, es eso, que aquí no tienen esas oportunidades como para poder continuar con su carrera. Y lo que me parece muy interesante es cómo cerró esta entrevista diciendo que, pues bueno, ya no quería alargar más esa conversación. Entonces, con eso uno se puede dar cuenta que, bueno, los grandes líderes, al menos aquí de la ciudad, saben este problema y, por otro lado, no están, al menos por el lado de la presidenta de UTEP. Ella no estaba nada contenta o orgullosa de este factor. Pero tranquilos ahí, antes de que te metas a LinkedIn, antes de que te metas a Indir, para que le pongan que quieres buscar trabajo en otro lugar, déjenme aquí les platico cómo está la situación actualmente. Porque probablemente un trabajo aquí en El Paso de Texas con esa cantidad de dinero te pueda ayudar más de lo que tú pienses, antes de que te vayas a otro lado nomás porque te están aventando más dinero. Vamos a hacer este ejercicio. Digamos que aquí en El Paso de Texas un trabajo X te va a estar pagando mil dólares a la semana y compañía X en Ciudad X te va a estar pagando mil quinientos a la semana. Ok, ahora tenemos estos dos números. Perfecto. Ahora, digamos que tienes tus gastos, ¿no? Todos tenemos ellos, unos más que otros, pero pongámonos que al menos los gastos aquí en El Paso de Texas que tú tienes en ese momento son de seiscientos dólares a la semana. Pero en la otra ciudad tus gastos son de mil trescientos. Ahora, hacemos estas dos restas por el lado del Paso de Texas, a la semana te estarías quedando con cuatrocientos dólares y bueno, en la ciudad random te estuvieras quedando con no más doscientos. Cuando las compañías mandan a sus personas a reclutar individuos, ¿no? que se están por graduar, o a lo que a ellos los invitan a que hagan es más o menos elevarnos las ideas, ¿no? Bajarnos las estrellas y enseñarnos, mira lo grandioso que puedes trabajar con nosotros y mira todo dinero que te podemos dar. Pero claro, no es tan sencillo. Muchas de estas compañías te van a mandar a ciudades aleatorias donde los gastos son muy, muy altos. Y sí, mientras te van a estar pagando, digamos, treinta y cinco mil dólares al año, para una ciudad de El Paso de Texas puede que esa sea una cantidad decente. Vas a poder vivir con ello. Pero, con treinta y cinco mil dólares que te vayas a las ciudades que tenemos en sueño, una ciudad como Los Ángeles, perdón, pero te vas a quedar muy, muy de por debajo de todas las clases en aquella ciudad. Personalmente, yo digo que la pienses dos, tres veces, si es que hace falta una, cinco. Piensa muy bien a dónde es que quieres llegar. Sé consciente qué tanto es que tú puedes dejar, ¿no? Qué tanto puedes sacrificar. Nosotros como estudiantes estamos en el mismo barco en el que no queremos que nos tomen por tontos y, bueno, nos vean la cara, porque eso no es nada, nada suave. Y, bueno, estas compañías están trabajando para que nosotros nos hagamos, esas personas que les vuelan la cabeza a las demás, pero hay que ser conscientes de que sean realistas con la gente. Hay que decirles la verdad cuando es que ellas la están pidiendo. Así que, en conclusión, amigos, esta ciudad está de la verga.